o la holla hola bienvenido para mi canal de youtube youtube que turba la música y este es un vídeo para que ustedes vean cómo está la situación de mi bebé así que voy a mostrar todo estamos aquí como chile sin drena ahora voy a ver mi abuela que también está aquí interna que ustedes saben pero les voy a mostrar todo donde que está la doña ok mamá que está en el mismo piso que ella está en el 2 y mamá en el 3 estaba en el 3 viendo mamá que está internas de la azúcar alta ya tú no la sensores ya voy a meter a ella que el piso 2 el piso 2 para que ustedes vean que lo que es para que ustedes vean cómo está la vuelta gracias a ellos está todo bien así que voy a ir al mande de ella miren donde está un bombo ella está en esa habitación pero esa puerta está cerrada y toca a la vuelta por aquí a la vuelta por aquí a la vuelta por aquí y 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 solamente quería que supieran eso ya vamos a buscar la comida recuerden no irse del vídeo porque voy a explicar ahora lo que está pasando pero no puedo explicar vaina teniendo hambre porque hoy me pasó pila de bobo hoy me pasó pila de bobo yo lo voy a contar ahora cuando yo busque esa comida y coma ok mi gente son dos cuentas lo voy a contar primero el que me pasó a mí el otro de la barriga y de bebé lo que está pasando se lo voy a explicar ya cuando esté con ella para que usted más o menos entiendan y ella me explique a mí pues no resulta que yo amanecí hoy en el campo y amaneció con la mamá aquí anoche le dijeron que posiblemente hoy podían darle el parto que a mí que durmiera allá pero que bajara temprano ok me levanté yo a las seis pongo me alarma a hacer todo bien me levanto a las seis chilling para venir tempranito recuerdo todo la maleta de ella a mí el busto de ella es mío tengo todo preparado cuando agarro y monto todo el carro que estamos montados en el carro el chino y yo que ya vamos a salir a las siete de la mañana cuando estoy montado voy a prender el carro digo mierda déjame chequearle el agua a ver porque porque ando en el carro y no le he chequeado el agua cuando agarro y voy a chequearle el agua dejo la llave del carro aquí adentro porque yo voy a chequearle el agua y el chino estaba adentro ah porque cuando yo estoy chequeándole el agua le digo chino ven ayúdame ahí ustedes no saben que el carro se cerró porque el carro tiene alarma desde que el carro duró par de segundos con la puerta cerrada hizo pap y se cerró anda la semana ahí estoy yo quillao el carro cerrado con la llave adentro no tengo más llave disponible tengo otra llave pero la tiene mami y mami se la llevo para afuera sin querer en la carretera de ella y me está la mujer llamando que le lleve el busto si acaso porque si da luz o algo necesita el busto y el medio que iba a verla temprano entonces estoy yo quedado ahí con la llave del carro adentro y mami llamándome por un lado y ella tirándome por otro lado y todo el mundo tirándome por otro lado y yo con el busto el biberón la ropita todo en el carro trancado a las 7 de la mañana y ella esperando eso porque el doctor le iba a chequear si usted decía que le iba a hacer parto eso tenía que estar ahí y yo con la cabeza loca nada agarré y llame un vecino mío agarramos una varilla enterramos esa varilla por la puerta forzamos la puerta y forzando y forzando y forzando y forzando enganchamos la llave la jalamos la sacamos en fin que abrimos el carro y arranque para poner los cepillados pero yo no se a que se debe que cuando uno esta mas rápido es que mas cosas le pasan esa fue una breve historia de lo que me paso así que ahora voy a buscar la comida para llevarla allá y les voy a contar lo que esta pasando con el embarazo que hay otro proceso así que hablamos de eso ahora un ratito ok mi gente estamos aquí en Bávaro Bay Punta Cana el día esta muy rico ahora vamos para la piscina es mas falso que su puta madre nada mi gente estamos aquí en el hospital lo que realmente pasa es que a esa señorita que esta ahí le falta un poco de liquido porque rompió fuentes y lo agotado entonces le falta tiempo y los pulmones todavía le falta fuerza entonces lo que hicieron es que le inyectaron para que esos pulmones cojan fuerza y se maduren y puedan darlo bien entienden eso es lo que esta pasando entonces mientras tanto la estan inyectando la estan medicando muchas recetas por aqui muchas recetas por allí es un sin numero de cosas que para que el proceso se adelante un poco el doctor la vio dijo que lo latió a la bebe tambien que todo esta corriendo bien que mientras tanto puede aguantar un par de dias o una semana no se con los tratamientos para ver si si los pulmones aumentan y si la niña crece mas entonces mientras tanto la van a estar medicando cada cierto tiempo y van a estar atencionandola hasta que ya pueda estar ready pero eso no demora una semana no se enveja que no eso no demora una semana eso es cuestión de uno o dos dias que ella va a darlo asi que ya ustedes saben no puede hablar mucho es en reposo no puede joder mucho yo les voy a subir otro video después no se mas palante suscribanse y denle like ative la campanita para que esten pendiente hablamos en un proximo video dale que te voy a esperar apoyame suscríbete a mi canal los espero a todos y bendiciones para todos en el line de hello canales de los chicos suscríbete y y y y y y y